de la plática y entrevista de Jaret Borghetti que ayer también tuvimos en picante un análisis muy importante. Bueno Ricardo Antonio Lavolpe responde a la pregunta de un aficionado de Cruz Azul sobre el funcionamiento. A ver, Ricardo, ¿qué tendría que hacer el Cruz Azul? Cruz Azul, siento yo, padece de creadores, es decir, de volantes que generen fútbol para tener mayor agresividad ofensiva y tener un mayor control de un juego más fluido. Hoy el equipo solo demuestra velocidad por las bandas. Paco, Gabriel, Dionisio, a ver. Algo que se ha diagnosticado en la mesa de todos los programas aquí de. ¿Estás acuerdando si algo tienes? Son volantes. No, no, no. Si el torneo anterior tuvo volantes, ¿en serio? No, no, no. No, y perdón, pero perdón, pero por la banda, por la banda ha tenido momentos Cruz Azul que juegan mejor por la banda. Claro, Méndez. No es, y no, y con Joao Rojas. Y con Joao Rojas. No es el mejor momento de Cruz Azul jugando por las bandas. Y hasta con Mena puede tener buen fútbol todavía. Para mí, no sé si coinciden. A ver. Javier, Dionisio, Ángel, para mí es un buen plantel de Cruz Azul. Sí. Es un buen plantel. Para mí, el señor Caicinha, que seguramente es buen técnico, pero que viene de dos fracasos, uno en Arabia. Sí. Y otro en Escocia. Hoy se encuentra con un Cruz Azul que él se expresa muy bien y habla muy bien y dice un discurso espectacular, pero su capacidad como técnico no la plasma en el equipo. No se nota por. No la plasma. Entonces, de ocho partidos, ocho puntos, yo creo que el tema no pasa por los jugadores. Más dos de copa, Paco. No, bueno, seis partidos en casa, liga y copa, que no gana, de local, de local. Aunque ya consigue un gol, ¿No? Está bien, bueno, imagínate. Sí. Pero entonces, para mí, hoy por hoy, yo sí creo que le ha quedado grande el equipo a el señor Pedro Caicinha. A ver, le queda grande a todo mundo el Cruz Azul, Paco. No. Eh, Dionisio, o sea, le quedó grande a Gémez, le quedó. Bueno, bueno. Le quedó grande. Pero es una. A ver, vamos a hablar de serio. Le queda grande a Montoya, le queda grande a Rocco, le queda, por no mencionar, por mencionar algunos. Pero de qué Cruz Azul quiere. No, pero de qué Cruz Azul quieres hablar. ¿Quieres hablar del Cruz Azul de Marcaría? No le quedó grande. Llegó una final. ¿Quieres hablar del Cruz Azul de Mesa? No le quedó grande y llegó una final. O sea, ¿De qué Cruz Azul quieres hablar y de qué técnico quieres hablar? De los más recientes, ¿No? Ahora. Estamos hablando de los de lo más de lo más que no clasificó quitando la anterior. De lo más reciente con los refuerzos, a ver, Cauterucho, campeón goleador en Argentina, y que aquí no te demuestre lo que te tiene que demostrar, ¿Sí? A ver, además de que le termina quedando grande, y que me disculpen este el término, muchos jugadores y muchos otros técnicos que vienen al fútbol mexicano. Vienen a caminar y por el. Oye, y por el. Oye, y por el. Oye, y por el. A robar. Necesita que le den valores. Que se enojen. Y por el. A robar. Que le pongan también pelotas, ¿Eh? Ahora mete. No se las me parece. Pero ¿Se has visto cuántas ha fallado Cauterucho? Si no. De pronto dices. Si no. No se. No se si esto de que le queda grande. La caicinha es demasiado contundente. Demasiado con con poca paciencia. Cierto es que ya llegamos a la mitad del torneo. Yo soy paciente. Se juega la la fecha número nueve, pero ¿Te parece que ya de plano? No. 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 No puede todavía el equipo. No. Pero hablando de lo que hemos visto, no de lo que viene, hablando de lo que hemos visto, ocho partidos, ocho puntos, es una cosecha muy. O sea, ya ocho partidos, ya es para medirlo. Yo creo que sí. Porque recuerdo que cuando. Yo creo que sí. Ya no levanta Cruz Azul. No, no, no sé. Tú decías que todavía era muy pronto. Sí. Paco. Yo creo que sí. Es la mitad del torneo Dionisio. Paco lo que dice es que después de los juegos que hemos visto, eso entiendo Paco. Sí. No sabemos a qué juega el Cruz Azul. Ah bueno, no lo plasmamos. O sea, no lo plasmamos. No, no. O sea, no está hablando de que no se le dé tiempo de que se vaya. Sí, no, no. Estamos diciendo. Y no defiende bien. Y es un equipo que no defiende bien. Con el tiempo que ya pasó es para que supiéramos. Para mí sí. A qué juega Cruz Azul. Para mí sí. No. Para mí sí. Por ejemplo, sabemos a qué juega Santos. Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo lleva Siboldi? Sí. No, no, no. No, no. Es un gran trabajo. Es un gran trabajo de Siboldi. Pero. Pero Siboldi ya estaba en la institución. No, 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 evidentemente. Pero. 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 Por eso trajeron al señor Pedro Caicinha. Entendiendo que en poco tiempo. Iba. Dos meses y medio. Dos meses y medio con el equipo. Iba a conseguir algo más importante. Hoy. Hoy está en el lugar quince. Él dice, es que entrando a la liguilla, ya estás del otro lado. Primero hay que entrar a la liguilla. Hay siete equipos arriba de Cruz Azul que no le permiten entrar a la liguilla en este momento. Yo no digo que no pueda revertir la situación. Sí. Le viene Santos en Torreón y le viene Querétaro en casa. Le acabas de dar. Hay que ver. La boca. Y trajeron a Caicinha pensando que rápido iba a cambiarle el rostro. Esa era la urgencia. Por eso. Bueno, claro. Que rápido, que no empezaron con las prisas y que estamos en décimo cuarto. Y no y ha pasado lo contrario. Hay el equipo es el más paciente. Por ejemplo, Roberto Hernández con ¿Sabes? ¿Cómo ha hecho que trabajes? ¿Te acuerdas Ángel del señor Carlos Reynoso? Sí. Cuando llegó a Veracruz que dijo, a mí denme tres partidos y no consigo siete puntos. Siete puntos. Me voy. Hizo siete. Hizo siete puntos. Siete. A eso me refiero. A eso me refiero. Consiguió resultados. ¿Cómo? El señor Sabra. Memo Vázquez, criticado. Bueno. Para muchos, el Veracruz en este momento. No. Está jugando. Muy bien. Algo. Está en el profe Mesa. El profe Mesa. No bueno. De eso luego luego te das la mesa. Es que bueno. Es que entonces. Mesa en dos semanas, ya sabes. David Patiño. Y Roberto Hernández en Morelia. ¿No? Y entonces Caicinha. Entonces te escucho y siento que ya no tiene remedio. No, no, no. Porque si después de ocho, ocho, ocho partidos, no da, yo creo que, a ver, ha quedado de ver, queda claro. Ha quedado de ver Cruz Azul, ha quedado de ver el planteamiento de Caicinha que no sabemos a qué está jugando, pero yo, inocentemente, ingenuamente, creo que este equipo va a tener una mejor segunda mitad de torneo. ¿Qué te hace pensar eso? Porque el tiempo, si le estás dando tiempo. Lo viste contra el libre. No, bueno, sí, no, 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 no. Sí, ese uno por uno. Porque te empatan al final otra vez, ¿no? A ver, con esos antecedentes, entonces, tendríamos que pensar que es otra otra temporada, tirada la basura para la Cruz Azul. En la liga, le empatan en la liga. Claro, o sea. Ahora, no has dicho de los futbolistas algo, Paco. Ah, bueno, pero se han quedado de ver. No, está bien, a ver, esto no es tenis, no son clavados, ¿no? Es un equipo de fútbol. No es una cuestión individual. No, pero yo le doy una responsabilidad mayor al técnico porque es, a ti te contratan para que le cambies la cara a un equipo o para que dé resultados pronto, te pagan bien, te traen con todas las comodidades, te contratan al equipo que tú quieres que te contraten, ¿no? Y ahí está el Duca Ferretti, ahí está Tony Mojavea, y ahí está Miguel Herrera. Si no te dan esas garantías, no aceptes. Pero si ya estás adentro, demuestra, demuestra y da resultados. Pero pongo un ejemplo, Paco, pero. Se los pongo a todos. Pero. Pero hoy, por ejemplo. Parte de este plantel. Sí. Gémez tuvo parte de este plantel. Sí, de acuerdo. Caixinha también. Bueno. Y excepción de lo de Gémez, que entró de panzazo la línea anterior. Sí. Ninguno. No, pero este plantel. Varios de este plantel ha funcionado. Yo te digo una cosa. Entonces, todos fueron capaces. A ver, ayúdenme, ayúdenme ustedes con, y voy a decir algo, sabiendo de lo que estoy hablando, ¿eh? Tony Mohamed, Duca Ferretti, Miguel Herrera, Roberto Hernández de Morelia, el profe Mesa de Puebla. Yo no sé si pudieran bajo. Perdón. Bueno, entonces, si quieres, lo dejamos en los tres de arriba. Si quieres, lo dejamos con Miguel Herrera, con el Tuca. Ya está ahí. Y con Tony Mohamed. Este equipo, este plantel, funcionará mejor. Uno piensa que sí. O no. A ver. Pero hemos pensado que con otros técnicos también. En el previo uno piensa que sí. A como con voy pensamos. Pero ya lo dijo Dionisio, con Marcarián, espectacular. Ahora. El profe Mesa, espectacular. Con Benjamín Galindo llegó una final contra Toluca. Ahora, yo pongo, y que no es hablar de la selección, pero muchos dicen que a pesar de Osorio y la selección saca resultados. Tú, por ejemplo, lo piensas así, ¿No, Paco? Sí. Que por la no podría pasar lo mismo que a pesar de genes. Bueno, pero no pasa. Y a pesar de. Pero no pasa. Este técnico y aquel otro. A pesar de Caichinho. A pesar de todos. Que sacaron un poco el alma Paco. Sí, pero no no pasa, pero yo sí responsabilizo. Si tengo que darle un porcentaje al al técnico, le doy un setenta y un treinta a los jugadores. Yo pienso que. El que está arriba del técnico también, que que tiene una responsabilidad. Lo trajo. Que al momento de elegir al técnico. Tú estás. Pero en este caso. Porque tú piensas que Cruz Azul va a. Cruz Azul es un equipo que me simpatiza sin que sea el equipo mi equipo favorito, pero y siempre he pensado que con la llegada de cada técnico creo como. Como no. Como no te vas a simpatizar, le ganaron una final en Toluca, se descontaron a Villaluz. Por cierto. Ganaron. Y de ahí ya no se levantó Villaluz, por cierto. ¿Cómo vas a simpatizar siendo choricero? Yo creo que este ya deja de ser y a ver, a ver, espero que no se rían de lo que voy a decir, pero no es un tema ya de fútbol solamente. No. Bien, Javier, ya no es de fútbol. Creo que es un tema de viván. Estoy de acuerdo contigo. Con el psicólogo, con el psiquiatra, ¿Qué está pasando? De acuerdo contigo. Porque no, no, no es solo fútbol. La mejor es la primera. La segunda es no contestarle allá a ningún cuate que quiera meter su cucharita en jugadores ahí. Esa es la segunda. La tercera es que se pongan de acuerdo quién va a decidir. Ahora. El padre, el hijo, el de tal, quien manda. La cuarta es que el director deportivo, el cual yo respeto porque fue futbolista, se ponga serio. Pero en la cancha manda el técnico. Quiere uno pensar. Claro. Ahora, yo no comparto en el porcentaje que establece Paco, setenta, porque, porque bueno, si muchos de estos mismos jugadores estuvieron con Boy y con Gémez, y aún así el equipo no funcionó, yo sí le doy más responsabilidad de la actualidad de Cruz Azul. Sí, no, sesenta cuarenta. A los jugadores. Sesenta cuarenta. A los jugadores que al técnico, no, más responsabilidad a los jugadores. Ah, más a los jugadores que al técnico. Claro, claro, que al técnico. Porque han fallado con otros técnicos también. Es que eso ha ido y venido cualquier técnico y no pasa nada. Bueno, Cruz Azul contra Santos. Lo tendremos el próximo domingo. Ahí está el abierto mexicano de tenis, ya arranca en Acapulco. ¿Estás listo? Y ya llegó Rafa Nadal. Maravilloso. Está con Raúl, ¿No? Sí, Raúl Surutuza, sí. Saludos a Raúl Surutuza, que es el que organiza este.